La salud es el tesoro más saludoso que los seres humanos tenemos, es un tesoro invaluable y único. En Tenango del Valle se llevó a cabo la Jornada de Salud para Mujeres y Adultos Mayores, en coordinación con el Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social. En representación del alcalde de Tenango del Valle, Víctor Manuel Aguilar Talavera, la presidenta del DIF Municipal, Gabriela Beiti Ayala, agradeció el apoyo de la vocal del Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social. Mercedes Colín Guadarrama, indicó que es compromiso del alcalde municipal acercar estos servicios en beneficio de los tenanguenses. En este municipio queremos que nuestras niñas y niños, mujeres y adultos mayores estén sanos. Por eso el presidente municipal nos ha instruido para que acerquemos a la población servicios de salud y servicios asistenciales como los que el día de hoy estamos ofreciendo. Por su parte, Mercedes Colín refrendó la gran labor hecha por el gobernador Herubiel Ávila y el presidente de la República, Enrique Peña. Invitó a la gente a hacer uso de los módulos instalados y a inscribirse al programa de Liconza. Pero que quizás algunas todavía no reciben la leche. Y que aquí con Liconza ustedes pueden comprar un litro de leche desde 4.20 a 5 pesos. Además, entregaron apoyos alimentarios para adultos mayores y adolescentes embarazadas por parte de los programas de desarrollo social Gente en Grande y Futuro en Grande. De esta manera dieron paso al corte de listón para que los asistentes pudieran hacer uso de las unidades móviles como la médica odontológica y la detención de mujeres. Así como los servicios que prestó el Instituto de Salud del Estado de México con medición de azúcar, triglicéridos y pláticas de prevención de osteoporosis sexualidad donde pudieron recomendar Lo más importante es que tengamos un estilo de vida saludable. Es fundamental realizar ejercicio, tener una alimentación sana y bueno, prevenir las enfermedades acudiendo al centro de salud. ¡Gracias!